A.M.X, el orfanato Danza Kuduro Lucha el sol La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y esa Kuduro, no te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y esa Kuduro Balanza, llame a locura Y esa Kuduro, no te quite ahora Y está Kuduro y dice que al marco Y está Kuduro, siọ había su учimiento en piedra Quiero pedirle el futuro Balanza, llame a locura YSL, askó, mueve la cabeza Y está Kuduro, no te quite ahora Culturo, vamos a danzar, Culturo Hoy, 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 hoy Seis ya moreno, lo irás, ven y vas a danzar, Culturo Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, Culturo, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza, Culturo, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, Danza, Culturo, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza, Culturo Balanza, que es más locura, morena, ven a mi lado, y que va a ficar esperado Quiero ver ese futuro, balanza, que es más locura, morena, ven a mi lado, y que va a ficar esperado Hoy, 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 hoy É pa' quebrar, Culturo, vamos danzar, Culturo Hoy, 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 hoy Seis ya moreno, lo irás, ven y vas a danzar, Culturo Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro